La Tierra Hay pena, penita que mata Hay tristeza que nunca me falta No sé del pasado, de la gran historia No sé de las fórmulas que curan los males Yo sé de las matas del monte, no me lo pregunten Yo sé que se cierra y se quita el hambre La sombra, las pestes, si hay con qué comer ahí Pena, penita que mata Hay tristeza que nunca me falta La fortuna del hombre es sembrar la tierra La fortuna de esta es que se le abone Casi ni me acuerdo de mis siete hermanos Todos en la guerra, todos en el fango Yo no tengo cédula ni ningún papel Solo me recuerdo del pueblito aquel Que limo los callos de este caminante Por piso empedrado de tiempos distantes Yo no sé de padre, mi mamá murió Se quita del hambre, se me enloqueció Ay, pena, penita que mata Ay, tristeza que nunca me falta Me pesa la tierra y aún no estoy muerto Será de la ausencia que llevo por dentro Ningún aguardiente me quita esta pena Ningún aguardiente me quita esta pena Ningún aguardiente me quita esta pena Ningún aguardiente me lleva sin ella Ay, pena, penita que mata Ay, tristeza que nunca me faltas Ay, pena, penita que mata